¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¡Me encanta! ¡Ay, qué divertido! ¡No lo has había visto! ¡Me encanta! ¡Ay, pero no lo tengo este! ¿Guardas cositas, claro? Un labial, un labial... Eh, yo cuando... Si digo, me van a llevar preso. No, no, no. ¿El preservativo? Está bien, es para llevar los preservativos. Un preservativo lleva. ¿A qué vas a llevar más? No, dos. ¿Dos? ¡Ay! Es repetitiva. Un blog para prestar. Para alguna amiga, por si necesita. Para alguna amiga que falde. ¿A qué podés guardar ahí adentro? Eso. Eso, solamente. Es la llave de tu casa por ahí. La llave de tu casa entra. Vas corriendo y se pierden las cosas. El teléfono. Pero vas caminando y hace ruido. No, pero ya me quedé más de teléfono, escrito, ni nada de eso. Ah, un papelito para allá, una tarjeta. ¡Caro! Muchas cosas no podés guardar. ¿Qué muestra ella que tiene guardado ahí? Un lápiz de labio. Un blot. Son fáciles. Y muestra la llave, porque saca una tarjeta. Sí, sí. La tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito. Es una buscona, por cómo está vestida. Es una buscona. Bueno, pero igual, ella ya tiene temas, porque donde llegó hizo pic. Claro. Una tobillera de lujo sería. Porque podés guardar cositas. Me gusta. La moda es fantasía y es para... Sí, a mí también me parece lúdico. Es lúdico. No sé, parece que saca un helado. Es lúdico. Es una pavada. Bueno, vamos... Para mí es una pavada esto. Perdón que ponga en duda a estos grandes líderes de la moda y todo eso. No te quiero ver. Es una pavada.